¡Muere, maldito demonio! ¡Muere, maldito demonio! ¡Morre! ¡Muere, maldito demonio! ¡No vengo, munición! ¡Munición al máximo! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ele, ¡Ele, ¡Ele! ¡Ele, ¡Ele! ¡Gracias! 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 Tu alma no sobrevivirá a esto! ¡Gracias! 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 ¡Estás acabado, retaco! ¡Gracias! ¡No estoy listo para el infierno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tenéis sobrevivir a esto! ¡No tenéis sobrevivir a esto! ¡No tenéis sobrevivir a esto! ¡No tenéis sobrevivir a esto!